Buenas tardes a todo el mundo, queremos obviamente a nombre de la comunidad bélgica, europea, latinoamericanista de Bruselas, de Bélgica, pero también a nombre de la comunidad colombiana y de Bruselas, dar la bienvenida al gobernador de Arroca del Cielo, gobernador de Magdalena, una zona muy clave de Colombia, en la capital de Santa Marta, que nuestro comité ha ayudado a atrojarse en circunstancias bastante complicadas. Nuestro comité, el comité por los derechos humanos de la ley de Chirá, en nombre de un rey que mataron en el 85, y desde entonces sigue y sigue la gran noche de Colombia, el asesinato sistemático de tantos líderes sociales, los desplazamientos de población, los falsos positivos, la desaparición, etcétera, etcétera, y todos estamos trabajando para que esto pueda cambiar. Carlos ha tenido que salir muy rápidamente, en cuestión de dos días, a partir de la información de un atentado inigente sobre su persona, por parte del plan de vuelco y de los hombres de defensa y alcanistas, ha tenido que salir con su esposa, su presente, Alexandra, y su hijo Carmen, y entonces, primero tomó algunos días de vacaciones, que le dio un permiso, que lo han dado el permiso para poder estar en el país, en la tierra de encargo, y el permiso llegó el último minuto, en el día que ya tenía que regresar, como en el día de la pandemia, se estudia, una semana más. Entonces, durante esas dos semanas, hacemos una actividad de doble, una parte hace gestión para su propia seguridad, que lo han dado el permiso para que las autoridades europeas y las organizaciones exijan un esquema de seguridad serio. Es decir, lo que hay del esquema de seguridad en cinco personas que no siempre están presentes, es ridículo frente a los riesgos que está corriendo un gobernador progresista en el país, donde realmente hay fuerzas oscuras muy presentes y muy activas. Por otro lado, ha tenido toda una serie de gestiones, también como propias del gobernador, por ejemplo, también en los País Bajos, una cooperación, etc., para beneficio de su departamento, también en Francia. Carlos es una persona que es de la esperanza para Colombia. Es una persona que, en su gestión como rector de la Universidad de Magdalena ha permitido salvar esa universidad de una privatización segura, porque iban robando tanto que la salida era la privatización. Ha salvado la universidad, ha ampliado muchísimo la cobertura, la calidad de la educación y el acceso a la universidad a los sectores más pobres. En estas, le han metido un proceso falso, y entonces fue detenido durante cinco años, privado de libertad durante cinco años, y después de esos cinco años, fue declarado por la Seguridad de Bogotá totalmente inocente. Se presentó a la alcaldía de Santa Marta, la alcaldía con su partido, la Fuerza de la Ciudadana, la alcaldía que ganó, y hizo una gestión muy importante como alcalde. para todos los ciudadanos, pero particularmente para los más pobres, en cuestión de cómo la necesidad de saneamiento de las finanzas, en cuestión de salud, en cuestión de educación, en cuestión de alucinamiento, y otras gestiones propias de una alcaldía, de una alcaldía, pero con gran calidad en su gestión, tanto que después, en la elección siguiente, su fuerza política ganó, no solamente la gobernación, el departamento, pero también la capital. Es la única fuerza política en Colombia que tiene al mismo tiempo la capital, el departamento, y la gobernación como tal. Entonces, después, ahora también, desde hace un año y medio, el gobernador, está con unos planes muy importantes, tiene muchos bloqueos de tipo económico, administrativo, por parte del gobierno central, y tiene muchas persecuciones, no se va a poder hablar de todas esas persecuciones, tiene más de 150 procesos que le está planteando en esa gestión, y entonces, es esto también la manera como el gobierno central respeta la gestión del gobernador. Nosotros, aquí, en Europa, tenemos una responsabilidad muy importante, como los colombianos que están aquí, pero también los europeos que están aquí, para exigir de las autoridades belgas y europeas que cese la complicidad que existe con las autoridades colombianas y con esas casas de poder que, por ejemplo, exportan mucho a través del PNC, en Europa, etcétera, también, que se benefician de esos acuerdos. Una cosa que me sorprendió mucho, por ejemplo, es conocer que la cooperación holandesa, por ejemplo, se concentra más que todo en el apoyo de los agricultores y bananeros, que son sectores realmente, que son rósperos, pero que no son únicos en esa zona y no el resto de sectores. Yo pienso que es una responsabilidad muy importante que tenemos que seguir actuando para poder construir una Colombia con dignidad para todos los colombianos y una Colombia soberana. Por el momento, las políticas de la Unión Europea y de México no son realmente, en ese sentido, tenemos que exigir un cambio de esas políticas y un real respaldo. No puede ser un cambio de estos asesinatos de líderes, estos sectores que siguen fuera de Colombia, acordémonos ahora, el asesinato por esas mismas fuerzas paramilitares, 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 narcotraficantes y sectores retrógrados de Colombia, no puede seguir esa complicidad la autoridad europea con eso. Entonces, pensamos que es una responsabilidad de los colombianos porque los asesinatos tienen una vergüenza para la Colombia, pero también es una vergüenza para la humanidad entera de lo que pasa en Colombia. Entonces, vamos a pasar primero la palabra, unos minutos, a Juan Guayacán, que llegó también de Colombia refugiado, en la intención de Carlos de volver a Colombia, pero Juan tuvo que refugiarse con su familia, trabajó en un diario sobre la investigación de derechos humanos. Ahora, también se vinculó con el que se ha enviado en el base un cuadro, un poquito, de la investigación de derechos humanos en Colombia, y luego tenemos el discurso de Carlos y de que algo con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todos. Bueno, yo creo que lo apago más bien. Disculpe, yo le bajo aquí. Sí, siga hablando. Sí, bueno, ahora sí. yo quisiera presentar un panorama muy breve sobre cuál es la situación actual de derechos humanos en Colombia. Es un tema que no va, es un tema inacabado, es un tema que siempre ha generado y seguirá generando pues observación de actores internacionales, acción por parte de organizaciones nacionales, y que responde efectivamente a una crisis humanitaria que está viviendo nuevamente en Colombia y que se pensaba que posterior al acuerdo para la terminación del conflicto iba a poderse hablar de la página pasada de la historia de la violencia en Colombia. Yo, personalmente, identificado un hilo de cuál se parte para poder entender todo este espiral de violencia o toda esta andanada de manifestaciones o vulneraciones graves a los derechos humanos e inclusive fracciones al derecho internacional humanitario en Colombia y necesariamente tendríamos que volver a hablar de lo que fue el acuerdo muy brevemente como a manera de hito del antes y lo que fue ahora o el por qué en este momento se vivieron esos fenómenos de violencia agudos y halidos en el país y todos conocemos cuál fue el contexto y el escenario en el cual se dieron la prima de los acuerdos en el 2016 arrancando 2017 se comenzaban a ver ya los primeros desbozos de lo que iba a ser la ausencia de voluntad política para el cumplimiento de los mismos con los últimos homicidios efectivos de firmantes del acuerdo para la paz y otro hito que marcaría posterior a la firma de los acuerdos la agudización o que determinaría la agudización y estaba actual de crisis humanitaria en el país necesariamente fue el cambio de gobierno después de la firma de los acuerdos evidentemente luego de la firma el país entero y muchas digamos organizaciones a nivel internacional apostaban a cruzar la página de la violencia a través de todos los digamos los mecanismos que se contemplaron dentro del acuerdo del Cinta Ídol no fue así no ha sido así el gobierno que claramente posterior a la firma de los acuerdos ha comenzado incumplir paulatinamente y sistemáticamente los puntos principales del acuerdo que han sido los que han generado o le han generado en una reactivación y una agudización de la violencia solo falta ver el punto de participación política el punto del acuerdo que marcaba la garantía para los futuros movimientos de oposición movimientos que ejercerían una oposición al gobierno y que a través del cual se buscaba que tuvieran unas garantías para la seguridad en el ejercicio de la actividad política esto obviamente incluía diferentes sectores de la sociedad que ejercían algún tipo de oposición entonces ahí incluyemos incluían líderes sociales defensores de derechos humanos activistas políticos de todos los sectores sociales sectores sociales populares sectores sociales étnicos indígenas afro que con el actuar o con la reivindicación propia de los intereses empezaron a sufrir persecución estigmatización seguimiento judicialización por marcar solo las las más temas pasando por la eliminación física el exterminio el desplazamiento y el exilio 2017 y 2018 particularmente 2018 y 2019 han sido unos años pico y lo ha relatado así en sus informes anuales la oficina del alto comisionado para las Naciones Unidas donde se ha vuelto a percibir el aumento de los picos de violencia a través de hechos victimizantes como homicidios de configuración múltiple que en 2019 y 2020 han alcanzado nuevamente cifras escabrosas y escandalosas que no se veían en Colombia desde aquellas épocas oscuras de la historia reciente finalizando los 90 comenzando a principios del 2000 y teniendo su pico entre el 2002 y el 2006 todos sabemos ya que el contexto político del momento hechos que vuelven a situar a Colombia y a llamar la atención a nivel internacional y lógicamente a generar un impacto a nivel nacional sobre la continuidad y la sistematicidad de violación de derechos humanos para la población en general a esto sumen a los desplazamientos masivos que nuevamente se vuelven a percibir en comunidades cédricas indígenas y afro principalmente la estigmatización y luego menciona esto porque la criminalización de la protesta social y el señalamiento a las actividades de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país ha generado la respuesta también de parte de sectores valga decirlo y es necesario de ultraderecha que apoyados por fuerza órganos o cuerpos armados han generado la eliminación física y el exterminio de procesos que se han venido dando en el territorio entonces son así años picos en los cuales la violencia nuevamente vuelve y toma un oxígeno una reconfiguración de los actores armados y del paramilitarismo que no solamente actúan dentro de o contra las comunidades étnicas y campesinas para la que defienden el territorio sino que también llevan a cabo una o solo sujeto a instrumentalización de actores no tan ilegales en el contexto colombiano actores políticos que instrumentalizan estos grupos también a su favor o a su conveniencia dirigiendo o incidiendo en el actuar hacia determinados grupos sociales las reclamas y la situación de derechos humanos se evidencia también en situaciones en las cuales el descontento social alza su voz y genera fenómenos como los de los paros nacionales que hubo a final de 2017 comienzo 2018 2019 2020 el estalido social que es respuesta a la reclama justa de la población frente a políticas regresivas en el ámbito social en el ámbito económico en la misma garantía del derecho a la vida ¿cierto? de derechos civiles económicos sociales y culturales evidenció nuevamente el actuar certero que puede llegar a alcanzar el estado para reprimir estos fenómenos de descontento popular todos hemos visto lo que fue el resultado de la represión en los momentos en los que el paro estuvo en su momento más candente desapariciones homicidios selectivos con el interés de desarticular ese movimiento de legitimar también las reclamas de la población y de menguar o de deslumbrar cualquier intento de exigibilidad de los derechos fundamentales y derechos humanos por parte del estado colombiano entonces bajo este marco no solamente la acción se viene contra líderes sociales y defensores de derechos humanos el efecto de la estrategia de lo que es un actuar desde el estado hacia todas estas formas reivindicativas o que buscan la exigibilidad de los derechos también ha alcanzado otro tipo de niveles que también llaman mucho la atención ya lo decía hacía mención al principio la estrategia de judicialización de montajes judiciales de estigmatización ¿cierto? de desinformación y utilización de los medios para hacer algo que se conoce ya como el bullying mediático que es generar y lanzar a la opinión pública o información errada con el efecto de intentar crear opiniones favorables para específicamente legitimar el actuar político de fuerzas que están buscando revertir ese proceso oscuro y digamos lo regresivo en cuanto a las políticas sociales y económicas a tener el país entonces bajo ese panorama yo creo que nuevamente Colombia vuelve a abrir unos fenómenos muy oscuros en cuanto a su exigibilidad o garantía para los derechos humanos y fundamentales en el territorio nacional pero también es un momento en el cual se puede pensar en que próximamente pueden haber estrategias o alternativas para revertir esas políticas que están llevando al pueblo colombiano a niveles inesperados de iniquidad de ausencia de garantías para la libertad la vida y la garantía de otro grupo de derechos sociales económicos y culturales yo creo entonces el gobernador que es un momento muy difícil para Colombia en términos de derechos humanos pero también en un momento en el cual se puede pensar en generar algún tipo de bueno de mecanismo que nos permita pensar en una en una Colombia diferente en una Colombia que lleve a un bienestar al pueblo colombiano y que pueda sacar de este momento tan oscuro en que nos encontramos yo le doy la bienvenida al gobernador un saludo también un saludo por el por el momento en el que todos sabemos que está pasando pero también un saludo para texto y solidario para su gestión y para que podamos continuar y pensar el gobierno de este tipo que pueda sacar a Colombia en la tuya muchas gracias bueno buenas tardes para todos para todas muchas gracias por recibirnos aquí en esta Casa Latina en Bruselas en Bélgica y muchas gracias por bueno porque nos estén acompañando en este espacio de conversación quiero por supuesto agradecer enormemente a Polémile Dupré también a la compañera Belén su compañera al comité de Daniel por recibirnos cálidamente por acogernos por acompañarnos en este en este momento difícil en lo personal pero más aún en un momento tremendamente difícil para nuestro país gracias también Juan por la introducción al contexto de violación más reciente de derechos humanos en Colombia él partió de de analizar una etapa esta última etapa de la realidad colombiana desde los acuerdos de paz para acá y es importante ese punto de partida porque realmente esos acuerdos generaron la expectativa de un nuevo comienzo de un nuevo tiempo para Colombia sin embargo por una decisión a nuestro juicio innecesaria porque el presidente de la república había sido elegido con un mandato en torno a la paz entonces su responsabilidad era llevar ese proceso de manera informada a la opinión pública pero llevarlo a la representación del estado colombiano hasta el final pero el convocar aquel famoso plebiscito por unos cuantos miles de votos por unos cuantos la extrema derecha colombiana confundiendo a la mayoría de los colombianos creando lo que siempre han creado en nuestro país un contexto y un ambiente de miedo porque son de aquellos políticos que no se preocupan por inspirar que no se preocupan por proponer sino que básicamente hacen su política como aquellas corrientes de la derecha a nivel internacional aprovechando uno de los elementos que más angustian a las personas y es qué va a pasar con su seguridad y cuando se le pone a la gente en cuestión este tema y se empieza a hacer política o sea hace política simplemente viendo los demás peligros y enemigos pues se construye una sociedad sin cohesión sin solidaridad llena de miedos en lo individual y en lo colectivo y eso es lo que ellos han hecho durante mucho tiempo y ahí se han mantenido en el gobierno si el proceso de paz llegaba al éxito estructural es decir si el contenido se materializaba pues evidentemente entramos en una nueva etapa del desarrollo del país aún con las mismas oligarquías en el poder aún con ellos se podría abrir una nueva etapa de esperanza para Colombia porque uno de los grandes problemas que ha alimentado la guerra en el país ha sido la inequitativa distribución de la guerra perdón de la tierra porque uno de los grandes problemas que ha alimentado la guerra por supuesto es la falta de garantías para la oposición la falta de garantías a los derechos políticos que están contenidos en la carta constitucional del 91 pero que sin embargo no se materializan en la práctica si estos acuerdos se materializaban evidentemente podríamos entrar en una nueva etapa de participación de la comunidad del pueblo no sólo en los eventos electorales sino en la construcción ampliamente participativa de los planes de desarrollo territorial o con enfoque territorial y por supuesto la construcción de un país que es absolutamente desigual y diverso por la diversidad de regiones que tenemos un país construido entonces con la participación activa de las regiones de la gente pues se tiraron ese proceso prometieron hacerlo trizas y en eso han sido absolutamente aplicados y coherentes en lo demás en absoluto porque en la campaña prometieron una serie de cosas que nunca cumplieron en nuestro departamento prometieron ayudar a la solución del problema del agua de la capital jamás lo cumplieron al país le prometieron que no iban a subir los impuestos y por supuesto lo primero que hicieron fue montar una reforma tributaria absolutamente regresiva hoy la realidad de Colombia es que tenemos unas tasas superiores al 15% del desempleo hoy la realidad de Colombia es que el 42% de la población está considerada en situación de pobreza la realidad de Colombia es que hay 21 millones de colombianos que viven con menos de 320 mil pesos que eso no es si no alrededor de 80 euros al mes al mes la realidad de Colombia es que hay 2 millones de 800 mil personas nuevas que han ingresado a aquellos que no comen al día sino dos comidas y la mayoría de esas dos comidas no tienen proteína con las consecuencias que esto tiene para el crecimiento de los niños y el sostenimiento de la vida especialmente de los adultos mayores la realidad en Colombia es que como lo dijo Juan las cotas de violencia se han disparado de manera extraordinaria entre el año pasado y este año tenemos un incremento de masacres nada más en el 2020 fueron como cerca de 70 registradas con casi 300 personas y a estas masacres van el aumento en crecimiento el crecimiento de los grupos paramilitares y su articulación nuevamente como proyectos regionales y nacionales alimentados por supuesto con la gasolina en narcotráfico y uno entonces diría como puede ser que hayamos llegado a una etapa de esperanza a una disminución en caída libre de los homicidios inmediatamente se firman los acuerdos de paz a un tiempo de tranquilidad inclusive a la idea que podíamos convertirnos en una potencia turística porque por fin se descubriría para el mundo la riqueza biodiversa que Colombia tiene en distintas variables somos considerados el segundo país con mayor biodiversidad por la ubicación inclusive geoestratégica que tenemos frente a las Antillas mayores y menores frente al lado de Centroamérica y en la parte más secundional de Sudamérica entonces esta biodiversidad exuberante esta ubicación geoestratégica esta salida de los océanos esta posición inclusive envidiada por otros países del mundo se iba a poner a prueba ahora para desatar lo que todo el mundo conoce como la creatividad colombiana la inventiva colombiana la viveza colombiana bueno es decir íbamos a poder desatar todas nuestras capacidades que estaban comprimidas y contenidas por la guerra porque la guerra no nos permitía desarrollar el turismo desarrollar la economía por supuesto y además atraer nuevas inversiones a Colombia la gran pregunta que habría que hacer es porque esa élite se empeñó en destruir algo que era favorable para todos inclusive para las élites colombianas porque seguramente iban a haber acrecentado pues sus posibilidades de inversión y de crecimiento económico pero resulta que estas élites se han instalado en el poder desde la época colonial si atorriándose a nivel territorial como las que nosotros enfrentamos y que por primera vez derrotamos en el caso de Santa Marta hace 10 años y por primera vez en el departamento de Magdalena y estas élites con el poder en mano pues obviamente han saqueado el Estado convirtiendo a Colombia en uno de los países campeones de la corrupción a nivel mundial en la más absoluta impunidad además en la más absoluta impunidad porque usted ve que en otros países se adelantan causas y procesos contra los responsables incluyendo los propios presidentes pero aquí esto se hace intocables se habla de una democracia pero la verdad es que ciertamente Colombia dista bastante del concepto o de la definición clásica de democracia el enunciado constitucional la carta de derechos que está contenida en la constitución del 91 se viola de manera sistemática por parte de la élite bueno se generó un maridaje entre esta élite que gobierna históricamente y todas las formas ilícitas de construir la economía y de garantizar entre comillas la seguridad para esa economía a través de ejércitos privados y aparatos armados la realidad entonces es que los acuerdos de paz hicieron trizas la jurisdicción agraria no lo implementaron y por tanto la posibilidad de entregarle tierra a los campesinos la posibilidad de por fin cumplir inclusive con uno de los objetivos de la revolución burguesa de la agenda digamos de las democracias liberales y es poner a producir el campo no se pudo materializar en Colombia no obstante esto ahora la situación es distinta porque resulta que estamos ante el crecimiento de proyectos ciudadanos y proyectos alternativos que se expresan en el Congreso de la República como nunca antes ha ido creciendo una bancada progresista y como nunca antes han llegado a las capitales de varias ciudades colombianas gobiernos alternativos o progresistas si analizamos esta esta crisis de última fase en nuestro país concurre con la crisis de los partidos tradicionales es decir hoy es minoría el partido liberal hoy es minoría el partido conservador y la derecha tuvo que apelar a otra serie de proyectos que entre otras cosas utilizan el sofisma lingüístico para confundir le dan nombre a determinados partidos que nada tienen que ver con el nombre mismo algunos se hacen llamar democráticos y son los más reaccionarios otros se hacen llamar radicales en el concepto de cambiar las cosas y son los más defensores del estatus quo pero inclusive han ido tomando parte de los conceptos de los sectores progresistas y alternativos e incorporándolos a su lexicología lo cual muestra un agotamiento de su discurso y un agotamiento de sus proyectos y han venido creciendo entonces las gobernabilidades alternativas en Colombia nosotros somos expresión de eso tres veces llevamos en la ciudad más antigua de Colombia como ustedes bien saben que es Santa Marta una ciudad que históricamente la gobernaron clanes tradicionales muy orgullosos de ser descendientes de los españoles clanes que además en la época de los patarabuelos de estos fueron los más defensores del estatus quo el último bastión realista fue Santa Marta todavía ya por allá en 1824 había gobernadores realistas igual que Nariño cuando pues el grito de independencia no solo fue en 1810 sino ya el cierre de ese ciclo con la batalla de Boyacá y resulta que en el 19 y usted encuentra que todavía allí Bolívar inclusive ustedes recuerdan que murió en Santa Marta en la quinta de San Pedro Alejandrino no obstante no recibieron estas élites locales porque en ese momento era perseguido por las élites políticas nacionales santanderistas Bolívar huyendo hacia Inglaterra buscando un mejor tiempo para su salud antes de partir terminó por circunstancias de la vida ahí en Santa Marta estuvo 16 días lo acogió un español y el médico que lo trató era un francés ni siquiera la élite local un español que simpatizaba con las ideas de Bolívar bueno esta élite instalada ahí en el poder y siempre además mimetizándose camaleónicamente en cada proyecto político cuando pues gobernaron los conservadores entonces muy desafiliación luego los liberales y desde hace un tiempo entonces cada uno de estos son de los partidos de las élites estos partidos que son el reencauche de las élites para seguir perpetuándose en el poder cuando el progresismo gane seguramente sacarán de la manga de la camisa alguno de estos también a decir que siempre han estado con el progresismo es decir siempre han caído parados como se dice en nuestro argot y el punto ha sido que perder esta ciudad esta ciudad donde siempre gobernaron esta que era la capital del Magdalena Grande y ahora este departamento pues le significa a estos sectores de extrema derecha urinista la posibilidad que este proceso se sigue extendiendo por el caribe colombiano o se extienda por colombianismo y a eso es que le temen le temen a que las cosas cambien en nuestro país que lleguen por fin gobiernos que representan a los sectores populares y a las clases medias que lleguen gobiernos que tienen el compromiso no con las élites de turno o las de siempre sino que tenemos el compromiso con los más vulnerables el desafío que tiene Colombia es lograr que sus niños y jóvenes estudien esta es una de las reivindicaciones por las que históricamente hemos luchado en nuestro departamento es el quinto departamento de 32 con las mayores tasas de analfabetismo en Colombia ¿cómo se explica que uno de los nueve departamentos más antiguos del país tenga esas tasas tan altas? ¿cómo se explica que este departamento tenga los mayores rezados que cualquiera de esos nueve con los que se fundó el país y solo se ha comparado en esos indicadores socioeconómicos como Guajira que es un departamento de reciente creación con la Amazonía o con Chocó pues eso se explica por el tipo de élites que nos gobernaron y el modelo de capturas de rentas públicas y privadas que ellos impulsaron recuerden que estuvieron anclados allí desde siempre desde la época de la colonia luego cuando el cultivo del banano en 1890 más o menos 88 y la United Free Company ahí estaban ellos y cuando la masacre de las bananeras por supuesto ahí estaban silenciados ellos viendo como ocurría esta la primera masacre que ocurrió en Colombia de esa naturaleza y cuando surgió el narcotráfico ahí estaban ellos es más surgió fue allá el narcotráfico en Colombia surge en el Magdalena surge en la Sierra Nevada de Santa Marta ahí surge y surge precisamente atado a esas élites y por eso varios de ellos tienen pues uno de sus hijos o alguno de ellos fue extraditado estaban con un endangio en Estados Unidos por narcotráfico y algunos de ellos siguen también aún en esas actividades para perpetuarse en el poder apelaron a la compra y venta de votos a la manipulación de la población precisamente a la que le niegan el acceso al derecho a la educación más alejados entre más alejados tengamos a la gente del sistema educativo más fácil es pues manipular a cada una de las personas y entre más saquean el Estado y más plata le ingresan a las campañas vía el narcotráfico más capacidad tienen de comprar votos y eso es lo que han hecho en nuestro caso también hicieron eso en las campañas simplemente la gente se cansó en unos casos le cogía la plata y votaba por los alternativos y en otros pues ya la gente tomó la conciencia que ni eso se está generando un proceso cada vez más esperanzador en el nivel de conciencia de la población y eso es precisamente a lo que ellos le tienen y claro esto se digamosle sintetiza se materializa en líderes en líderes sociales en líderes sindicales en líderes políticos alternativos entonces ¿qué hay que hacer con estos líderes? pues tres estrategias son las que ellos implementan uno la estrategia de difamación de destrucción del capital reputacional y moral que tienen las personas eso es lo único que tenemos los actores que estamos en la actividad social la actividad social y la actividad política alternativa al destruir ese capital reputacional con procesos judiciales que ellos mismos te montan y que ellos mismos además adelantan y los propios organismos de control que ellos mismos manipulan o sea siendo ellos juez y parte pues así evidentemente te van destrozando reputacionalmente ¿a través de qué? a través de los propios medios de comunicación que ellos también manejan ¿sí? y con esa estrategia pues ponen a la gente a dudar y luego cuando la gente reacciona pues ya ¿para qué? la segunda estrategia que ellos utilizan es la estrategia de el montaje judicial para por vía del montaje judicial sacarte deteniéndote o inhabilitándote esa también nos la han aplicado nosotros cuando estábamos en la campaña presidencial en la consulta inclusión social por la paz íbamos a escribir la firma perdón nuestra candidatura respaldada por dos millones de firmas y ese preciso día cuando yo me desplazaba a Bogotá con mi hija en ese tiempo menor de edad ahí me capturaron y estuvimos detenidos cerca de 48 horas pero mediáticamente ahí estaba ya montado el daño y también detuvieron al alcalde de la ciudad de fuerza ciudadana Rafael Martínez y nos empezaron a hacer acudir a la fiscalía cada mes y entonces dos días antes de la cita ya esto estaba en medios y el día que ocurría pues también entonces eran tres o cuatro días a la semana que estábamos sometidos a la sobreposición negativa ¿cierto? pues con absolutos montajes ahí me inhabilitaron en plena campaña a la gobernación por 12 años para que no ejerciera ningún cargo por 12 años es decir sacarme del escenario evidentemente eso fue en primera instancia por una cosa absolutamente absurda que la postre se cayó pero cuando tú vas a la comunidad y buscas que te respalde y le presentas tu propuesta la gente dice pero si usted no está inhabilitado más atrás iban ellos diciendo no voten por él porque está inhabilitado va a perder su voto es decir entonces si no te han podido sacar por la vía de la judicialización pues le sirve desprestigiar pero el último recurso que utilizan es el de la eliminación física y ese es el que también ellos nos han querido aplicar y pues obviamente en cada caso tenemos que decir las cosas tal cual son en cada caso tenemos que ponerlos en evidencia porque es el mismo proyecto ¿sí? es el mismo proyecto que existe en las regiones y que está articulado hoy en lo nacional los aliados de políticos que o estas élites políticos regionales sus aliados son el uribismo es decir el gobierno nacional Duque y Uribe han bloqueado la gestión nuestra en la gobernación del Magdalena y entonces siguiendo esas instrucciones la asamblea del departamento nos ha hundido en cuatro legislaturas entre comillas es decir en cuatro sesiones ordinarias o extraordinarias de esa asamblea todos los proyectos que le hemos presentado para ejecutar el plan de desarrollo yo traía una presentación de en qué consiste nuestro plan de desarrollo y cuáles son los programas que nosotros estamos ejecutando y ellos sistemáticamente nos hunden esto ¿no? en algún momento no sé si algunos vieron también ellos intervienen el territorio a través de una suerte de policía administrativa que tienen que son las superintendencias y nos quitaron el manejo del hospital de tercer nivel y iban a quitar el manejo de los otros 26 hospitales si no los salimos a denunciar ¿y quién está dirigiendo esa superintendencia? pues un señor que era de la unidad legislativa de Aldo Uribe que fue candidato a la cámara en su tiempo candidato al senado del centro democrático y que lo pusieron de superintendente de salud coge los hospitales los interviene y se los entrega a carteles de la salud que están integrados por en el caso del Magdalena diputados y especialmente congresistas y como ya ustedes saben la salud en Colombia pues a través de este modelo de la ley 100 ¿no? la privatizaron porque establecieron las EPS que son unas instancias de intermediación para asignar las citas a las personas y obviamente estos son los que reciben los recursos además después no quieren pagarle la facturación a los hospitales públicos con los cuales lo quiebran pero al tiempo también controlan unas nóminas porque casi todos los hospitales lamentablemente tienen nóminas inestables de contratos de corto plazo ¿no? porque pues no pueden meter las personas en la nómina porque no tienen ingresos un flujo de ingresos permanente y de esta manera ahí hay una mafia también que se le ha pegado a la salud esa es la otra realidad nosotros entonces hemos levantado escúsenme yo ¿será que esto lo pueden ubicar? hemos levantado pues por supuesto un plan de desarrollo y una propuesta que guardaba las proporciones el plan de desarrollo son las mismas propuestas que le hemos compartido en distintos momentos al país y que coinciden con en general las distintas corrientes progresistas que existen en Colombia en Colombia se lucha por lo más elemental pues ustedes lo conocen bien muchos de ustedes pues partieron seguramente de Colombia defendiendo su vida ¿sí? para evitar pues que ser asesinados por la extrema derecha colombiana por los grupos paramilitares pero una de las principales reivindicaciones por las que nosotros trabajamos en las que estamos empeñados y en las que hay que seguir trabajando y que fueron una de las causas que levantaron a muchos jóvenes en el paro es el derecho a la educación con gratuidad o sea los jóvenes colombianos tienen derecho a la educación tienen derecho a la esperanza seguirles cobrando por educarse pues es seguirlos excluyendo del sistema y es lo más absurdo porque además una persona que se educa más adelante pues va a ejercer su profesión y va a poder pagar impuestos y al final pues esto crea un círculo virtuoso pero lo que hacen es mantener por fuera la mayoría de los jóvenes del sistema para que muchos de estos jóvenes vayan a la informalidad o vayan a la delincuencia común 53% de la tasa de cobertura en Colombia en materia de educación superior pero en el caso de Magdalena es 26% en muchos municipios colombianos en el caso de Magdalena de los 30 28 donde la cobertura no llega ni al 2 o 3% es decir de cada 100 jóvenes solo 3 van a tener el derecho de ir a la universidad y que pasa con nosotros 97, 95 o 90 jóvenes por cada 100 o sea un pegado a los 17 y 18 años que le digan que no tienen oportunidades pues seguramente apela a todo lo que encuentran posible para salir adelante en la vida o algunos lamentable y tristemente terminan suicidándose también o otros arrojándose al consumo de droga etcétera etcétera es decir es un país que no le está garantizando la esperanza y las oportunidades a la juventud son unos muy pocos privilegiados los que pueden estudiar y yo creo que aquí está el centro o en buena medida el centro del problema nosotros lo que estamos planteando entre otras cosas es que haya una reforma constitucional en Colombia para que se garantice el derecho a la educación desde el preescolar con 3 años hasta la educación superior inclusive posgrados pero en Colombia le ofrecen a las personas este sendero con el ICT que quede atornillado pagando un crédito con costosos intereses o simplemente que no puede estudiar no crecen las universidades públicas cuando yo estaba de alcalde planteamos la creación de una universidad pública llevamos totales periodos en la alcaldía de Santa Marta como fuerza ciudadana y tuvimos que meter una tutela al ministerio de educación para que resolviera este tema porque ya tiene vistos buenos de salas académicas que hay ahí para la creación de la universidad y no ha sido posible es una cosa hasta ahora eso se está abriendo camino es absurdo nosotros de nuestros propios recursos en un departamento que encontramos quebrado en la ley 550 nos hemos planteado formar a 30.000 jóvenes cuando estábamos en la alcaldía lo hicimos con 7.000 me estoy refiriendo nuevos jóvenes distintos a los que tienen cupos en las universidades públicas entre esas en la universidad Magdalena que nosotros trabajamos por transformar otra segunda apuesta en la que estamos es mejorar el sistema sanitario nosotros hemos creado un programa ya que se llama médico en tu casa el médico en tu casa bueno en este momento son como 680 médicos enfermeras y auxiliares o antólogos psicólogos que los hemos vinculado y les hemos dado un equipo básico los desplazamos en los vehículos y tienen unas tablets para que vayan haciendo el seguimiento a las personas en sus distintas situaciones de salud lo que buscamos es trabajar estrategias de salud preventiva pero al mismo tiempo pues de inducción a la demanda para evitar que las mujeres lleguen allá con preeclampsia para evitar que las personas lleguen a punto de morirse también hemos tratado de fortalecer lástima que no pueden ver esta presentación porque ahí hay una serie de fotos que ilustran más que las propias palabras que estoy diciendo yo aquí hemos tratado de fortalecer el sistema también de respuesta de la red de urgencia porque como tenemos un departamento en que buena parte de los municipios está en trochas todavía en pleno siglo XXI entonces pues esta red para que tenga más capacidad de respuesta el otro día entregamos a todos estos hospitales como 45 ambulancias incluyendo ambulancias acuáticas pues esto obviamente es la diferencia entre la vida y la muerte y estamos fortaleciendo estos hospitales públicos adoptándolos de mejores condiciones mire varios de estos municipios algunos de ustedes seguramente bueno por ser colombianos saben de la existencia de Ciénaga Magdalena del Banco de Plato de Pibijay de Fundación que son ciudades inclusive algunas ya de la época de la colonia y no tienen ni siquiera una unidad de cuidados intensivos entonces pues nosotros le hemos creado varias unidades de cuidados intensivos esto lo hemos hecho con nuestros propios recursos porque el gobierno central prácticamente lo único que ha hecho es viendo cómo nos bloquea para desdibujar la gestión para debilitarla porque ya saben que tenemos capacidad de generar resultados y claro la gente con la desesperanza que tiene frente a lo público cuando ve que hay un proceso exitoso en logros territoriales pues obviamente esto tiene la posibilidad de ser replicado en otras partes por eso los sectores alternativos cuando llegamos a gobernar tenemos que hacerlo bien mucho mejor que la derecha y además ellos nos van a estar colocando una lupa encima de forma permanente frente a nuestros actos y hay que hacerlo bien para que también la gente se llene de esperanza y estos procesos tengan continuidad en el tiempo nosotros nos han planteado que resolvamos los problemas que encontramos en una ciudad de casi 500 años de existencia que resolvamos los problemas de la noche a la mañana pero ahí vamos con este tipo de estrategias que garantizan a nuestro juicio los derechos humanos porque los derechos humanos no son simplemente el derecho a la vida los derechos humanos son aquellos que permiten que el ser humano se desarrolle libre y plenamente y la educación es fundamental como la salud lo es bueno como queríamos aprender del modelo cubano que fue tan efectivo en materia sanitaria cierto sobre todo en atención primaria en salud pues empezamos a hacer intercambios con ellos sobre este asunto y el gobierno colombiano a través de la cancillería llegó la posibilidad de que recibiéramos digamos una asesoría práctica en este campo como también en el campo de la alfabetización donde ellos fueron tan exitosos por lo han sido a lo largo de su historia pero no nos ofrecen entonces a cambio venga pero nosotros les asistimos con este u otro modelo el asunto es ver cómo sabotean y bloquean aún así ahí vamos avanzando con estas estrategias un problema gravísimo que hay en Colombia un problema estructural que tiene el departamento de Magdalena es la falta del acceso al agua y este es otro tema que está en cuestión en nuestro país bueno el agua es vital para la calidad de vida es vital para el desarrollo de la actividad productiva y nosotros nos correspondió recuperar una empresa que estaba en manos de la politiquería del clan Estecotes y empezar a desarrollar los programas asociados al agua bueno los programas que hemos llevado a la asamblea para que nos los aprueben también nos los hunden el gobierno nacional que se comprometió en ayudar en la solución de este problema en el departamento pero por supuesto no lo hace aquí hay otro asunto que es fundamental en Colombia el acceso a los servicios públicos es privativo de unos pocos en el caso del Caribe nos impusieron una empresa que se llama Electric Caribe después de la privatización de las empresas de servicios públicos asunto que abrió compuerta que abrió la constitución del 91 aunque la constitución del 91 es amplia en reconocimiento de derechos y en instrumentos para garantizarlo como las acciones de amparo constitucional vía tutel acción popular acción de cumplimiento acciones de grupo resulta que también abrió la posibilidad de la privatización de los servicios y estableció que los servicios en Colombia los podían prestar el Estado o sea la prestación oficial podría ser mixto o privado pues en el Caribe privatizaron todos los servicios después de haberlos saqueado y nos impusieron una empresa Electric Caribe gracias a Electric Caribe pues la calidad de vida de los costeños se digamos les afectó la gente salía a protestar el Estado reprimía en medio de esas represiones a las movilizaciones pues varias personas fueron asesinadas fallecieron y finalmente esta empresa Electric Caribe que era propiedad de una empresa española se va de Colombia y nosotros pensamos bueno aquí hay una gran oportunidad yo interpuse una acción de tutela que prosperó y la acción de tutela estribaba perdón una acción popular estribaba en que no se volviera a privatizar que tuviéramos una empresa estatal que perteneciera a las gobernaciones a las alcaldías y que pudieran inclusive cooperativas de usuarios participar de su administración y que tuviésemos unas tarifas obviamente asequibles para el estrato uno o dos mejorando pues los subsidios ampliándolos un mínimo vital en servicios públicos y el tres pues obviamente con un nivel de subsidios también para que la gente pudiera acceder a los mismos esto fue una lucha que llevamos nosotros casi en solitario a la postre el gobierno nacional terminó privatizando el asunto bueno en Colombia entonces solo unas pocas ciudades gozan de buenos servicios y en general esas ciudades que gozan de buenos servicios son las que tienen empresas de servicios públicos pero resulta que le han vendido a la gente la idea de que es mejor las empresas de servicios privados y aquí estamos hablando entonces de derechos humanos de derechos a la educación del derecho a la salud del derecho humano a la energía ahora la conectividad es fundamental del derecho humano al agua pues estos derechos humanos que son los que nosotros buscamos garantizar son los que sistemáticamente el gobierno nacional ¿sí? pues busca digamos debilitar en las estrategias de aplicación de nuestro propio plan de desarrollo el tema del empleo ya ustedes creo que lo tocamos pero puedo repasar algunos datos en el caso del departamento del Magdalena estamos hablando del 86% de personas que viven del rebusque es decir en el departamento del Magdalena pues la mayoría de las personas incluyendo los venezolanos que han llegado en el departamento del Magdalena ahora hay más o menos casi 100.000 venezolanos estadísticamente oficialmente hay 80.000 y la mayor parte 45.000 un poco más están en Santa Marta porque claro llegamos cerca a Venezuela ellos vienen buscando una oportunidad ¿verdad? como la oportunidad que fue buscada los colombianos cuando fueron en masa a Venezuela mi madre entre ellos que fue a trabajar en casas de familia yo soy hijo de una mujer que nos sacó adelante trabajando en casas de familia haciendo aseo en un hospital público y de un maestro y pues entendemos lo que es la ausencia de recursos hasta para lo más mínimo y por eso pues cuando la gente viene a nuestro país buscando una mejor oportunidad cualquiera sea el motivo que lo haya impulsado a llegar pues lo mínimo es ofrecerles también algunos básicos resulta que en el caso de Santa Marta en el caso de Magdalena pero eso es lo que está pasando en Colombia la informalidad viene creciendo de manera exponencial entonces usted va a Perú usted va a Ecuador o usted va a distintos países y encuentra a la gente vendiendo cualquier cosa en una esquina o pidiendo limosna en cualquier parte y todavía nos dicen que este país lo pueden convertir peor que otro que resulta que ha llegado y siempre el punto de comparación en Venezuela resulta que hoy está en iguales o tal vez peores condiciones y ha gobernado la izquierda o el progresismo del país ¿quiénes son los que han llevado a este país a estas tasas de desempleo que al año pues ha llegado al 20% o a estas tasas de desigualdad perdón de pobreza del 42% Colombia Colombia es considerado el séptimo país más desigual del mundo el tercero más desigual de América es el considerado el primero más desigual por regiones es decir analizando regiones internas del país ¿quién llevó a ese nivel de desigualdad al país? los sectores progresistas apenas estamos gobernando una ciudad y cuando lo hemos hecho salimos en general con buenas calificaciones de manera que hizo crisis ya el modelo que la derecha le ofreció a Colombia hizo crisis ya el modelo que las élites y la oligarquía le ofreció a Colombia y obviamente lo que tenemos que trabajar es porque el cambio sin duda alguna se abra camino como esperanza para la gente ¿verdad? en una agenda de esta naturaleza por eso nuestra propuesta es hoy día la renta básica como un mecanismo transitorio para hacer distribución o redistribución del ingreso para que con la renta básica la gente tenga la capacidad de adquirir una canasta básica lo que además también crea un circuito virtuoso en la economía porque pues la gente con un ingreso permanente pues va y acude al mercado acude a un supermercado supermercados que son por lo general de los mismos grupos económicos o sea que a la posta la plata termina donde ellos mismos pero por lo menos la gente va a tener para comprar un básico de alimentos pero aún así esto también lo niega es decir es una élite absolutamente mezquina ¿no? que tal vez quiere doblegar a la gente hasta la inanición hasta que la gente pues sin hambre sea sometida a lo que sea pero además también estamos planteando que se trabaje una política de empleo pues que obviamente active nuevas formas de economía por ejemplo las formas asociativas las formas cooperativas ¿ven? los TLC lamentablemente para Colombia han desmontado prácticamente la agricultura en nuestro país el departamento del Magdalena que es un departamento de 23.000 kilómetros cuadrados es decir casi más o menos del mismo tamaño que este país pues no está produciendo los alimentos que un millón y medio de personas que viven ahí necesitan eso es absurdo rodeado de agua de paso del río de la sierra del río Magdalena que le da su nombre que atraviesa de 30, 15 o por lo menos del sistema de ciénagas con la ciénaga más grande del país que es la ciénaga grande de Santa Marta que es a la postre son pues grandes criaderos de pescado ¿no? es decir son fuentes de alimento la pobreza en nuestro país es inexplicable porque lo que hay es riqueza y biodiversidad pero a esto y antes de pasar a otro tema hablando de los temas de trabajo pues para esto es necesario otra vez la educación porque si nos avanzamos en calificar a los jóvenes con distintos grados de titulación pues evidentemente lo que está pasando en buena parte de los 1.122 municipios de Colombia es que los jóvenes se van y se están envejeciendo muchos municipios es decir los jóvenes tienen niños los dejan con sus padres se van a trabajar a otro lado y la capacidad productiva de ellos pues se va para otro lado si se forman se quedan en otro lado entonces ¿qué capacidad productiva se van a endogenizar en los municipios si no se están formando y no hay programas de emprendimiento para que puedan quedarse ahí? por eso lo que estamos pensando también es en centros de formación que también se dirijan el proceso formativo del emprendimiento de manera automática y por eso en Colombia hay que plantear una reforma al sistema financiero para que facilite el acceso a los créditos resulta que Colombia es un país que se dice capitalista pero la gente no tiene acceso al capital tienen que tener propiedades para garantizar el préstamo y si tú no tienes propiedades para garantizar el préstamo entonces finalmente ¿cómo accedes a los recursos para desarrollar cualquier emprendimiento? aquí hay un tema tremendo y esto nos lleva a otro hablando de asuntos tributarios y es en Colombia los impuestos se los siguen cobrando como dicen por ahí a los más pendejos ¿no? a los trabajadores y a las clases medias en Colombia la élite se exime de pagar impuestos obviamente porque tiene un pequeño ejército de congresistas ¿cierto? que hace lobby y tampoco necesitan ni siquiera muy bien los congresistas porque ellos son los que ponen los ministros empezando por el señor Carrasquilla y ahora de Ñapa pues los instalan en la Junta Central del Banco de la República de manera pues que para que accedamos a un modelo de tributación progresiva tienen que haber reformas en este ámbito y difícilmente la va a garantizar el propio gobierno que está en servicio del sistema financiero de la banca al que le han entregado también las pensiones entonces ellos juegan con los recursos de todos o los que hacemos contribución es decir yo que estoy haciendo aportes a pensión estoy alimentando los fondos privados que a su vez juegan con los recursos para comprar y para seguir acumulando más bien más propiedad para que Luis Carlos Sambiento Angulo por eso pues se ha hecho una de las personas más ricas de Colombia tal vez el más rico justamente por jugar con los propios recursos públicos y con esos mismos recursos compran bancos que a su vez son los que cobran el 4 por mil etcétera etcétera bien a esto agregue y con esto iría cerrando un sistema absolutamente centralista que estrangula el desarrollo de los territorios en un país donde además no hay planeación de mediano plazo mucho menos de largo plazo en Colombia lo que hay por obligación es solo hacer un plan de desarrollo a cuatro años el plan de desarrollo nacional cuatro años el plan de desarrollo departamental y municipal estos planes de paso nunca están armonizados porque se hacen en periodos diferenciados no hay planes digamos sectoriales de a 20 o a 30 años que le den estabilidad al desarrollo de estos sectores y que también le den certidumbre a quien quiera invertir o trabajar allí obviamente esto para que al final el desarrollo del país sea de discreción de unos pocos políticos ¿no? de unos pocos políticos que por lo general llegan allí sin mayores méritos distintos a que lo ponen pues un pues un grupo económico o una élite o un clan y entonces hay un un problema complejo y es que el país no tiene digamos la certidumbre de donde va a desarrollar sus capas por ejemplo otros países ya han definido que van a crecer ese entorno a la energía ahora que estaba en Holanda me decían ellos gradualmente es una potencia agrícola compite con Estados Unidos y China en la producción de alimentos y en la distribución de alimentos sin embargo han entendido que tienen que encontrar un camino más hacia la innovación las energías limpias y demás pues tienen una estrategia y distintos naciones de Europa como de Asia han construido una estrategia de mediano y largo plazo pero ¿cuál es la estrategia de desarrollo de Colombia? y si no hay una estrategia de desarrollo pues la gente va por la vida sin saber finalmente si lo que está estudiando va a tener certidumbre y éxito después que él termine se va a enganchar en algún tipo de empresas que que entra a funcionar en la región o en el país o sea esto lo que va generando es una incertidumbre tan grande que por eso mucha gente bien calificada pues empaca sus maletas y engancha para Europa o engancha para para Estados Unidos y seguramente dentro de un tiempo mayores flujos de colombianos saldrán hacia Asia como ya algunos se han ido entonces pues esto nos plantea la discusión también del modelo de Estado que necesitamos construir de los sistemas de planeación de la formulación de las políticas públicas que den estabilidad para el desarrollo futuro esto nos plantea también que siendo esto un país de región un país atravesado por tres cordilleras la Sierra Nevada inclusive está ubicada por fuera de ese sistema de cordilleras está en tres departamentos y el Pacífico pues está desarticulado del Caribe y el Caribe del Orinoquí y del Amazonía y demás cada una de nuestras regiones además tiene unas condiciones de desigualdad a su propio interior hay más desarrollo en las ciudades más pobladas y al interior de estas regiones lo que hay es un proceso de pobreza infinita mientras por acá se está pensando en un tren regional por aquí la gente aún se transporta en burros entonces pues cuando vamos a se han hablado de grandes proyectos como por ejemplo la navegabilidad del río Magdalena retornar al tren como un medio de transporte etcétera etcétera cuántos años lleva Bogotá discutiendo un metro ¿no? y es una cosa absolutamente absurda que uno no logra entenderlo y pues y en eso se nos va la vida y en esto llega un gobierno y el otro viene y deshace con los pies lo que el otro construyó con las manos por eso pues hablamos no solamente del tema de la planeación las políticas públicas sino también ver cómo logramos mayores niveles de autonomía a mí me sorprende cómo Bélgica siendo un país aún tan pequeño los niveles de autonomía son extremadamente altos como igualmente sucede en Suiza pero nosotros que somos un país de un millón ciento veintidós mil kilómetros aproximadamente y de mil ciento veintidós municipios y cincuenta millones de habitantes pues la verdad cuando la gente viene y me solicita a mí como gobernador que nombre un profesor en un municipio yo lo único que tengo que decirles pues hay que pedírselo al Ministerio de Educación ¿qué sentido tiene tener gobernadores o tener alcaldes inclusive de capitales que no pueden adoptar una nómina de docentes si no se la apruebe el Ministerio de Educación? que no pueden crear un hospital si no se lo aprueba el Ministerio de Salud ¿no? o sea esto es absurdo el centralismo asfixia tanto que son dueños de las carreteras en los propios territorios que determinan que se hace en la jurisdicción costeras que otorgan licencias portuarias sin consultarnos a los que estamos a la orilla del mar y uno pues como autoridad no tiene ni siquiera la posibilidad de objetar el proyecto ¿cómo puede ser que estemos rodeados de parques naturales? nosotros en el caso del Magdalena tenemos el parque Villa Salamanca tenemos el santuario Sierra Grande tenemos el parque Sierra Nevada y tenemos el parque Teirón pero resulta que no estamos en la junta directiva ni siquiera de ninguno de estos parques y así pasa en Colombia nosotros nos hemos empeñado que la sierra sea declarado patrimonio de la humanidad además para evitar la depredación ilegal sobre la misma y de las élites que quieren ahí montar sus propios proyectos particulares ahora también estamos trabajando porque el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas se ha declarado patrimonio inmaterial de la humanidad la sierra patrimonio mixto la cumbia que nació en el Magdalena también patrimonio de la humanidad ya logramos algunas de estas cosas algunos documentos ya están en estudios en la UNESCO pero ha sido más por ponerle corazón y empeño que por las propias competencias jurisdiccionales que tengamos en estos asuntos es decir se estableció la elección de alcaldes en el año 86 y la elección de gobernadores en el 92 pero usted encuentra que estas autoridades territoriales tienen muy pocas capacidades de decisión entonces nosotros estamos planteando un sistema federal de gobierno a mayores niveles de autonomía para que podamos tomar decisiones en distintos ámbitos por ejemplo en el ámbito de la policía es necesario hacer reformas como puede haber un cuerpo que esté establecido para reprimir de manera violenta como reprimieron en las marchas 62 días de movilizaciones y más de 80 mutilados y de 80 asesinados y de 28 violaciones y nos dicen esto no puede pasar en un país democrático y que eso lo aceptemos en el caso del Magdalena no hubo pues ninguna mutilación ningún asesinato ninguna represión de estas brutales porque nosotros pues no estuvimos de acuerdo que eso fuera así porque pusimos nuestra voz al servicio del derecho de los ciudadanos a protestar inclusive salimos como ciudadanos a protestar porque una cosa es el ejercicio del fuero este que el pueblo nos entregó de ser gobernante pero nadie me dijo que yo renunciaba a mis derechos de ciudadano y por salir a movilizarme en contra de la reforma tributaria o la reforma esta regresiva a la salud lo que hicieron fue abrirme un proceso disciplinario ¿no? es decir el gobernante que medio le abre la boca al ejecutivo nacional pues ha declarado objetivo político administrativo pero de paso como estos sectores armados pues son de ideología de extrema derecha entonces somos declarados objetivo militar y esa es la realidad a la que estamos nosotros sometidos aquí por eso pues nos tocó salir todos estos días buscando pues que se esclareciera el asunto y que se fortaleciera el esquema de protección y lo que encontramos fue un gobierno que como en todo ¿no? siempre sale a bajarle el perfil a las amenazas o a los planes para acabar con la vida de cualquier defensor de derechos humanos defensor de derechos ambientales líder social líder sindical líder de comunidades indígenas a comunidades afro siempre ha sido así dicen o no esto es un lío de falda esa era una pilar que tenían entre vecinos era o es mentira esto es un invento y tal y han salido a descalificarlo y curioso que concurran la descalificación los grandes medios de comunicación que son de ellos ellos mismos inclusive el grupo este de extrema derecha armada narcoparamilitar sale con un lenguaje agresivo pero también a decir lo propio lo que nos parece absolutamente sospechoso porque en Colombia no estamos hablando de historias de ciencia ficción en materia de violación de los derechos humanos y en el asesinato inclusive de candidatos presidenciales y también de personas con autoridad territorial es famoso el caso de un alcalde de Roble que le dijo al propio presidente que estaba amenazado de muerte que presumía que lo iban a matar en los próximos días y también desestimaron su caso Colombia no necesita mártires lo que necesita son personas comprometidas con la causa primera vez que yo tomo la decisión de salir del país a guarnecer nuestra vida pero queda en evidencia inclusive el poco talante así sea de carácter formal el poco talante democrático de este gobierno y pues los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar los derechos para todos pues nosotros confiamos que podamos continuar en nuestro cargo que nos den las garantías para poderlo hacer agradecemos a los organismos de derechos humanos y a los diputados de Europa o eurodiputados y a los gobiernos que de aquí de Europa se han pronunciado frente a nuestro caso por supuesto que nuestra causa es el cambio estructural para el departamento de Magdalena pero sabemos que cambiar los territorios no es posible sin que cambie el ejecutivo nacional tienen que haber cambios estructurales en Colombia ahora seguramente como esto lo están transmitiendo me imagino cualquier cosa que yo diga puede ser usada en mi contra una vez que el presidente de la república se pone inclusive a señalar con nombre propio posibles candidatos para sucederlo bueno pobrecito el candidato que el presidente Duque le guiñe el ojo porque con esta digamos el desprestigio que tiene su gobierno pues eso termina siendo como un facto pesado ahora en las recientes encuestas creo que ningún colombiano ninguno de los que está aquí creyó que podía haber un peor presidente que Andrés Pastrana pero si lo tenemos el doctor Duque es increíble pero si ya llegar al es decir tener solamente un 20% de aceptación en la opinión pública y tener un 75% en contra eso ya habla muy mal de quien está al frente del poder y eso es también entonces lo más complejo porque eso es como una bestialidad ¿verdad? que mientras antes de morir como dicen por ahí pues hace hace bastante daño y eso es lo que le está pasando hoy a esta extrema derecha colombiana a los sectores que pues hoy hubieron en Colombia y a las élites territoriales ligadas al latifundio terratenientes que además combinaron todas las formas de hacer negocios ¿no? y por eso pues se metieron allá allí en de los tiempos en el narcotráfico y defendieron sus economías ilegales con el paramilitarismo también acrecentaron sus enormes extensiones de tierra a punta de perseguir campesinos y de asesinarlos o desplazarlos y a punta de saquear el erario público y pues eso es lo que nosotros estamos enfrentando la diferencia nuestra tal vez con otros compañeros y otros actores es que mientras otros se fueron a la dimensión del congreso bueno en las organizaciones sociales nosotros escogimos este camino de trabajar en la recuperación de los de lo público y en eso estamos por eso digamos renunciar no es una opción por eso regresar es nuestro deber seguir trabajando por nuestra gente y tener la oportunidad de lograr que miles de personas mejoren su condición de vida gracias al trabajo en el que estamos si uno quisiera que fuera todo el mundo pero los recursos son escasos el tiempo es limitado además las facultades también son muy residuales como yo les digo pero la verdad estamos convencidos que más personas luego de este gobierno nuestro y espero que todos los gobiernos progresistas que hay en Colombia puedan decir mejoramos nuestras condiciones de acceso a la educación a la salud o al empleo o al acceso a agua potable y creo que con estas cosas que en otras partes no son absolutamente nada revolucionarias que son como los mínimos son como los básicos ¿sí? pues en Colombia se vuelve revolucionario y peligroso para ellos pero a mi juicio esa es la única posibilidad que tiene nuestra gente y el compromiso que tenemos nosotros con nuestra gente para que la gente viva mejor entonces pues también creemos que muchos de estos cambios deberán ser deberán arribar a bajar algún día a un escenario de reforma constitucional para que se establezcan de forma permanente y no transitoria ¿no? y yo confío que pues esta noche oscura por la que estamos pasando este tiempo de incertidumbre en el que los acuerdos de paz fueron hechos trizas pues pueda ser como la llegada de la mañana la llegada del nuevo día la llegada de la esperanza la llegada de un tiempo diferente porque ya los colombianos han aprobado absolutamente todo o sea no sé con qué se vendrán ahorita para esta nueva pero todos los miedos con los que llevaron a los colombianos a que votaran equivocamente en esa consulta por la paz o que votaran por ellos ¿cierto? nuevamente porque han sido cuatro periodos de ellos de una otra manera de ese mismo grupo pero bueno desde siempre la élite colombiana con contadas excepciones algún presidente que quiera impulsar algún tipo de política de orden social y termina por no lograrlo pues nosotros aquí tenemos el desafío de hacerlo bien aquí para que haciéndolo bien ahí se abra un tiempo de cambio para toda Colombia y muchos de ustedes que se hayan forzado a salir también puedan regresar a su patria a construirla a transformarla y a que todo el mundo tenga la oportunidad de vivir con dignidad y en libertad muchas gracias aplausos 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 muchísimas gracias Carlos por esa presentación hiper completa y muy impresionante sobre tu gestión entendemos como grandes popularidades en tu región y en toda Colombia a mí me me impacta en particular como tu discurso y también más que todo la práctica responde a toda esa reivindicación de los jóvenes en los últimos meses que fueron impresionantes realmente para un país nuevo a todos esos jóvenes que finalmente como dice solamente reivindican pues una vida digna el acceso a la educación a la salud para su familia algo de empleo etcétera después de la crisis del COVID etcétera me parece magnífico que ese departamento haya mostrado que hay manera de responder a eso no por la represión sino tratando de hacer planes de gobierno en este sentido como tú dices es absolutamente normal para un país con cierto consenso social etcétera yo no sé no tenemos mucho tiempo porque además hay la parte cultural hay unos artistas que han querido también hacer un homenaje la mejor palabra también es un apoyo todos obviamente estamos angustiados por lo que está pasando esperamos obviamente que el regreso sea vamos a seguir actuando para la protección o creemos que ese mensaje tiene que llegar varios embajadores están dirigiendo el presidente Duque el de España etcétera esperamos que no cometan otra locura como decía él después de asesinar a un presidente en Haití es salir de Colombia hacia donde va y eso obviamente tendría consecuencias internacionales muy importantes porque ya Colombia está en el ojo del mundo por lo que ha pasado en los últimos meses sí muchas gracias por toda la cantidad de inquietudes bueno claro nosotros somos uno de los países que hace parte de la órbita de influencia geopolítica de Estados Unidos la relación de Colombia con Estados Unidos está mediado entre otras cosas por la lucha contra el narcotráfico y resulta que con la justificación de esa lucha los Estados Unidos han terminado por hacerse de la vista gorda con una sistemática violación de derechos humanos que sus aliados cada uno de los gobiernos comete contra los sectores de la oposición las organizaciones sociales sindicales de manera que hay unos requerimientos en materia de derechos humanos muchas veces son algunos congresistas demócratas que les llaman la atención pero en general no son los gobiernos y lo que no está es mediado inclusive por el intervencionismo a través de los embajadores que temporalmente coloca el gobierno de los Estados Unidos o el propio departamento de Estado hombre 6.400 jóvenes asesinados denominados estos falsos positivos por la búsqueda de resultados del gobierno de Uribe en materia de seguridad que ahora sale ante la Comisión de la Verdad diciendo que fue engañado por los militares una cosa que pareciera como un chiste de mal gusto y que no haya pues por parte de los Estados Unidos una severa sanción pero a los gobiernos de carácter progresista pues usted que el gobierno de Estados Unidos le receta una fórmula de impugnación de bloqueo etcétera con la lucha contra insurgente que cada gobierno de nuestro país le justifica el incremento del presupuesto y la ayuda militar al gobierno de los Estados Unidos lo que hemos terminado siendo más dependientes de este país y un país que además es precursor en la defensa de derechos humanos digamosle en su discurso formal pues en el caso de Colombia eso no está en la agenda de las relaciones lo que termina uno por concluir es que en efecto eso no es importante salvo mantener una relación de control geoestratégico por la posición que en el hemisferio ocupamos y el resto pues hacerse el de la vista gorda nosotros teníamos mucha expectativa frente al gobierno Biden porque en efecto y todavía confiamos en que puedan haber pues severas observaciones las hubo tangencialmente durante el paro pero sobre todo por los congresistas del gobierno de los Estados perdón del congreso de los Estados Unidos Colombia si ustedes pues lo analizan es el único país que no ha tenido gobiernos democráticos o alternativos o progresistas o de izquierda o cualquiera sea la tipología donde usted quiera situar este tipo de gobiernos porque por esta pasó Brasil y Uruguay y Argentina y Chile y de alguna manera Perú de alguna manera Ecuador especialmente México y bueno usted podría seguir haciendo mención de varios países pero Colombia este país pues que le sirve a los intereses de Estados Unidos se ha mantenido en el eje de plena negación de los derechos humanos y Estados Unidos frente a eso poco es lo que dice bueno entonces evidentemente el plan Colombia y la financiación que el gobierno de los Estados Unidos hace la lucha contra el narcotráfico pues al final con las cifras que usted misma presentó pues han sido inversiones fallidas y resulta que buena parte de esas inversiones lo que han servido es para que fuerzas militares colombianas le violen los derechos humanos a los propios ciudadanos de manera que con el presupuesto de los contribuyentes de Estados Unidos se está financiando no la persecución al narcotráfico sino la violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad como estos que fueron cometidos inclusive por miembros de la fuerza pública ahora como alguien lo mencionó hay unos mercenarios que fueron a Uruguay perdón a Haití y resulta que parte de estos mercenarios algunos de ellos hayan sido entrenados en Estados Unidos es decir que tenemos un ejército y una policía que ha tenido un alto nivel de entrenamiento y pues estamos diciendo aquí que todos pero sí muchos de estos oficiales han sido partícipes y artífices de la creación de los grupos paramilitares bueno ahora con a la afortunada comisión de la verdad y la JEP conquista el proceso de paz que Álvaro Uribe y los uribistas han tratado de sabotear por todas las vías y creo yo en el desespero de que se ponga en evidencia pues los vínculos que ciertamente tienen estos que fueron los ejecutores con los altos oficiales y los determinadores políticos y económicos porque también aquí estamos hablando de muchos empresarios involucrados de manera que esa verdad todavía está por conocerse entonces ustedes han visto que siempre salen con una serie de jugaditas para tratar de irle haciendo el quite pero sí tiene que haber un balance de toda la ayuda que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos a Colombia que ha servido o ha terminado es en entrenar personas responsables de masacres responsables de desapariciones responsables de torturas y el narcotráfico no ha disminuido porque aquí es donde vemos que hay que plantearse hasta dónde ha sido efectiva esta lucha fue efectiva la dejación de armas de la FARC y hubo una correlación entre esta y la disminución de la actividad del narcotráfico porque en las zonas donde esta insurgencia hizo presencia habían digamos de cultivos que con la desaparición de esta fuerza allí en ese territorio pues también hubo la posibilidad de erradicarlos inclusive manualmente como están planteados en los acuerdos al hacer triza los acuerdos a hacer usted triza la erradicación manual de los cultivos y facilita como terminaron facilitando que la ausencia de presencia del Estado allí en esa zona la copan estos grupos ciertos narcoparamilitares y otra vez se reactiva al ciclo del cultivo que a su vez alimenta la existencia de estos grupos y muchos de estos la financiación de políticos que legitiman esa causa y ahí en eso se es una realimentación de una cosa como otra bien bueno alguien habló sobre las veedurías y alguien también habló sobre el software que utilizan para la elección eso creo que fue lo que entendí pues en efecto dijo Camilo Torres algo que el que escruta elige en nuestros casos lo que hemos puesto es mucha gente a cuidar mucha gente cuando todo el mundo cuida cuando hay muchos ojos encima pues es más difícil pero también hay que tener equipos preparados para hacer auditoría a todas esas herramientas digitales y por el otro lado hay que buscar que exista una veeduría internacional los organismos de derechos humanos los colombianos en el exterior agrupados en organizaciones de defensa de los derechos civiles y los gobiernos demócratas del mundo pues podrían echarnos una mano creando unas misiones ojalá las Naciones Unidas tomaran esto en serio porque si es importante en nuestro caso pues obviamente le pusimos mucha vigilancia pero lo más efectivo contra el fraude es la votación masiva en las urnas porque por mucho que metan unos cuantos votos o unos cuantos millones de votos pues o miles de votos si la gente vota por millones va a ser más difícil aún así si hay que preparar prepararse para todo esto no puedo hablar más de ese asunto porque me van a decir que estoy en participación en política por acá en Bélgica bien si la privatización de los servicios y me preguntó una compañera y conecto esta pregunta con la otra frente a listo si se nacionaliza la salud o la educación o aún el transporte público si se está digamos en Colombia se construyen sistemas masivos de transporte como el que hay en Medellín que es un sistema masivo de transporte que funciona funciona bien el metro y ahora tienen un tranvía si pudiéramos tener un sistema de bus público de transporte de metro público de tranvía público en buena parte de las ciudades más grandes en Colombia pues obviamente el Estado tiene que tener participación allí para que esto sea viable lo mismo que en materia sanitaria verdad y en materia educativa o sea tienen que crearse más universidades y tienen que crearse más hospitales públicos y fortalecerse ¿con qué se pagará esto? pues es una pregunta muy interesante porque resulta que decíamos ahorita que es que los que más tienen allí no están pagando entonces es que ¿por qué es sostenible? estos sistemas son sostenibles en países como Bélgica o Holanda ¿cierto? bueno o los países europeos aquí ya hay una gran discusión también sobre este tema ¿no? por supuesto y también hay sectores proclives a la privatización o incrementar las tarifas y es la lucha pues que hay que dar siempre el discurso va a ser el camino es la privatización no el camino es la buena gerencia de los bienes públicos de las empresas públicas y el camino es la responsabilidad de los ciudadanos dentro de sus capacidades digamos de aporte para hacerlo sostenible especialmente los que mejor le va en el sistema porque los que más mejor le va los que acumulan más ingresos los que tienen más capital pues tienen que hacer más tributación porque a la postre la sociedad misma el Estado mismo le está dando garantías para que les vaya bien tiene que haber tributación tributación con enfoque progresivo pero otro tema es también revisar el servicio a la deuda Colombia hoy está pagando un servicio a la deuda que es superior a sus propias capacidades entonces ¿esto qué quiere decir? pues que hay que revisar las tasas ¿sí? y los plazos ¿no? como lo han hecho en otras partes en plena pandemia inclusive los organismos multilaterales recomendaron que los gobiernos se sentaran para hacer lo que tú haces con un banco cuando tú no puedes pagar ustedes dicen mire yo estoy asfixiado no puedo porque creo que es prioritario ahorita ingresar más personas a la economía si usted ingresa más personas a la economía tiene más personas que tienen capacidad tributaria ¿usted cómo ingresa más personas a la economía? muy sencillo lo dijo allá una persona pues denle más formación a las personas y denle más acceso a las oportunidades para que emprendan ¿cierto? cree más puestos de trabajo creando incentivos obviamente y si usted incentiva para la creación de puestos de trabajo si la gente tiene acceso al capital para adelantar emprendimientos por ejemplo si la gente o sea hay muchas formas ¿no? el fortalecimiento de sistemas cooperativos y demás pues yo estoy seguro que más personas tienen más capacidad de ingresos y al tener más capacidad de ingresos tendrán más capacidad de hacer tributación a contribución pero la grande digamos el estado colombiano tiene que cobrarle a los que no pagan históricamente y son los que más tienen por ejemplo los grandes terratenientes no están pagando por eso se opusieron a uno de los puntos del acuerdo de paz que es el catástrofe multipropósito rural porque el catástrofe multipropósito rural iba a poner a pagar sobre la tierra improductiva que tienen engordando ganado de manera extensiva cuando esa tierra se podría colocar en función de la producción de alimentos de manera intensiva con un enfoque obviamente agroecológico sostenible porque tampoco se trata de empobrecer la tierra también con sistemas de explotación tipo revolución verde a punta de agroquímicos aquí hay otra bueno Colombia tiene reservas internacionales respondiendo a la pregunta ya de la compañera ¿cómo se pueden sostener estos sistemas? Colombia no ha apelado a sus reservas internacionales ¿verdad? y también tiene un sistema de manejo de una cosa que se llama regla fiscal entonces que otros países no la tienen y por eso prefiere tener unas finanzas que llaman equilibradas que es para obviamente mantener abajo los procesos de inflación pero que a la postra no le permiten al Estado tener capacidad de disponer de dinero para desarrollar los programas sociales que requiere por eso pues yo si creo ahora en el caso de la salud fíjate tú el dinero que tenemos es suficiente lo que hay es que evitar la intermediación uno de los problemas que hay en Colombia entonces es elevación y otro de los problemas que hay en Colombia además de elevación y evolución es la corrupción si usted recupera recursos perdidos por la corrupción por elevación y la evolución o si usted recupera también recursos a través de un asunto que hay que abocarse a la discusión en Colombia Colombia por ejemplo aunque tiene una empresa pública de explotación de recursos energéticos o de petróleo o de ejeco petróleo los contratos de asociación que adelantan son muy leoninos para el país o sea lo que nos queda es muy poco versus lo que se lleva entonces es otro asunto también para revisar mejor dicho fuentes de ingresos hay además este país puede pasar factura a otros países que están haciendo una contribución mayor que Colombia en huella de carbono por la cantidad de disponibilidad de oxígeno cierto y de biodiversidad que hoy tiene entre más biodiversidad Colombia conserve podría también pasar pues una cuenta de cobro pero pues Colombia digamos lo que se han conformado las élites nuestras con hacer negocios que le van muy bien a ellos y muy mal al país si o sea ustedes bien saben que los bonos estos de CO2 y los países ricos se los venden así es bien en el paro nacional que balance a mi me parece que fue muy importante muy importante porque vea salieron casi 10 millones de regiones verdad en 62 días no se desarrollaron como cerca de 800 movilizaciones en toda Colombia perdonen 800 municipios de 1122 hubo algún tipo de movilización y esto es muy importante porque la movilización es una escuela de formación o sea lo que se aprende en una actividad de estas que es importante yo agradezco la presencia de ustedes y lo que hemos hecho alguna docencia sabemos que eso tiene pues unas tasas entre lo que habla el expositor y lo que asimila a las personas pero cuando usted es un sujeto activo cuando usted está caminando y concientizándose y conversando con otro y pendiente de por qué es que estamos aquí y cuando usted también suelta un poco esa carga de desesperación y frustración y la convierte en un grito de esperanza pues eso también le da esperanza a la vida misma le da esperanza al surgimiento de una sociedad democrática las sociedades democráticas se deben medir por cuánto espacio tiene la gente para expresarse libremente entre eso es el de la calle cuando la gente elige los gobiernos tiene que tener también el derecho para digamos reclamarle para exigirle para cuestionarle públicamente si no le están haciendo bien también para lo que alguien dijo aquí ¿cierto? para revocarle inclusive en Colombia obviamente no hay revocatoria del mandato del Ejecutivo Nacional del Presidente de la República y seguramente debe ser por miedo ¿no? porque no hay una correspondencia entre el voto programático es decir la inscripción del programa y lo que vienen haciendo pero volviendo al punto del pago yo creo que eso fue un espacio de formación ciudadana muy importante ¿verdad? ¿y qué balance queda? queda que en un país donde la gente cada colombiano es como un mundo ¿no? y cada colombiano es un candidato presidencial en potencia también ahorita me voy a referir a lo que tú me dijiste sobre la candidatura presidencial hombre, es muy importante ponerse de acuerdo colectivamente ¿verdad? ¿y cuáles son los acuerdos colectivos? yo creo que miren si usted ve la gente que opina de los gobiernos la opinión de los gobiernos y de muchos de estos políticos que han estado al frente es pésima sin embargo la opinión sobre el paro es positiva 76, 78% en un país donde usualmente la gente se habituó ¿cierto? a repelir la movilización en la opinión pública pero muchos de estos de estos ciudadanos que no se movilizan están viendo cómo se benefician aún si no se movilizan porque la reforma tributaria iba a afectar a la mayoría de la población ¿sí? y por mucho que los medios dijeran otra cosa la gente estaba consciente que se iba a encarecer el huevo y la comida y pues se metieron con lo más elemental ¿no? en un país donde la gente no está comiendo bien donde la plata no alcanza pues que le digan que le van a subir más los impuestos pero la gente si no se enardece movilizándose por lo menos adquiere una mayor conciencia crítica segundo en materia de la reforma sanitaria o la reforma a la salud pues la gente también se empezó a plantear esta cuestión de cómo mejorar la salud pública porque vea usted que en general ni siquiera hay una sola organización sindical unificada del sector sanitario colombiano a diferencia del sector educativo y cuando si hay varias hay muy fuertes pero digámosle si usted ve buena parte inclusive no están ni afiliados los sindicatos la mayoría trabaja por contrato como han privatizado el sector de la salud y hay unos sistemas de intermediación tan grandes pero la pandemia ayudó a clarificar una cosa en nuestro país que la salud es importante yo creo que en medio de todo esto tan adverso y negativo que ha sido el coronavirus pues la gente saca y no solamente en Colombia en Latinoamérica y aquí en Europa pues como en limpio temas tan importantes como la seguridad alimentaria porque si usted se va a encerrar en un país o se va a encerrar en una región y no tiene resuelto el tema de la comida pues un tema fundamental además de esto es la seguridad sanitaria también entonces yo creo que esto fue un buen balance que ha quedado 10 proyectos de ley que ha presentado el Comité de Paro que lo ha ambientado ante la bancada alternativa y que tienen que ver precisamente con que se elimine la CPS con que avance en un sistema de asimilación de los trabajadores a destajo en el sector salud a la planta se humanice el servicio se fortalezcan los hospitales públicos se avance en la gratuidad de la educación eliminando inclusive el ICT la renta básica como una renta digamos transitoria de un salario mínimo para cerca de 7.5 millones de habitantes mientras el gobierno desarrolla un programa por ejemplo de pleno empleo o por lo menos un programa de empleo si no de pleno empleo de empleo porque no hay no hay claro en relación a este gobierno cuál es el programa de gestión de empleo hay digamos muchos proyectos que resultaron en relación al tema agrario ¿sí? el cumplimiento también de los acuerdos de paz es decir yo creo que hay una agenda que se saca en limpio aunque el comité de palo no representaba a todos los que se movilizaban ¿cierto? muchos de los jóvenes que salieron a las barricadas y que digamos le incorporaron un concepto de este concepto tan importante cuando los gobiernos son tan autoritarios o un apartista y el de la resistencia ¿sí? cuando muchos jóvenes pues hoy pues entienden que luchar es vital para salir adelante entonces yo creo que ahí hay una ganancia extraordinaria en el balance del tema del párrafo además de la negativa y es la violación de derechos humanos que esperamos pues esto no quede ahí que esperamos pues los organismos de derechos humanos de orden internacional pues le den a este asunto digamos vigencia tenemos que seguir reivindicando a todos los Lucas asesinados todos los Esteban asesinados a todos los jóvenes que fueron cruelmente asesinados simplemente por levantar una voz llena de esperanza bueno alguien dijo algo que obviamente no me corresponde a mí referirme pero sí el derecho al voto es un derecho de todos los ciudadanos ejercerlo es fundamental si lo que queremos es pues colocar una agenda ¿no? los ciudadanos colocan su agenda en primer lugar votando por las propuestas que consideran pues más afines yo pues soy una persona que estoy situado es en el eje del cambio ¿no? nosotros creemos es que y que el cambio tiene que ser estructural me parece que un país que ha sufrido tanto venirle con propuestas digámosle de barniz ¿no? y de pintura cuando lo que hay que hacer son reformas estructurales a ese edificio ¿no? entonces pues bueno no me meto más en otros temas porque también ahí me están pasando no pasándonos si no para los otros y ya ¿cómo sería la federalización? pues en materia de federalización lo que hay son ejemplos el 40% de la población en el mundo vive en países federal y uno tiene todo tipo de modelos federales para escoger desde el modelo de Estados Unidos pasando por el modelo de Alemania este modelo de Bélgica India es federal Australia es federal Rusia es federal pues Suiza es un buen ejemplo de federalismo un país pequeño se dice que el modelo federal es un modelo ideal para los países grandes porque manejar un país grande desde una presidencia centralizada es lo más difícil del mundo sin embargo hay países pequeños o medianos ¿cierto? que también son federales y han sido un muy buen ejemplo de democracia a más consulta a los ciudadanos pues mucho mejor ¿verdad? entonces Argentina es federal Venezuela Venezuela es federal Brasil es federal ¿no? dije ya que México Canadá también de alguna manera lo es España aunque no es federal tiene un sistema de autonomía muy fuerte entonces lo que hay son modelos para aprender pero el modelo que tenemos en Colombia no funciona y en la constitución de 91 nos dejaron planteados tres figuras que nunca se han llevado a la práctica en la práctica o la realidad en la práctica aquí es las regiones autónomas todavía no hay la región autónoma las ETI que son las entidades territoriales indígenas en los municipios indígenas tampoco lo hay y en las provincias como unidades de gobierno tampoco funciona entonces ha habido en Colombia a la constitución la han remendado más de 50 veces ha habido más de 10 proyectos de ordenamiento territorial pero no ha habido una discusión de fondo sobre la cuestión democrática la cuestión democrática y la cuestión de la distribución del poder en los territorios para que la gente tenga gobiernos cercanos y pueda decidir pues su mejor vivir su buen vivir ¿cierto? porque al final para eso es que está el gobierno los gobiernos están simplemente para administrar para servirle a la gente y la gente tiene que estar entonces próxima a quienes le gobiernan y las decisiones tienen que tomarse de manera cercana así pues que yo creo que muchos son los modelos en Colombia sin duda alguna tendríamos que ir a un debate de esta naturaleza que tiene que ser vía constitucional aprender de la experiencia del siglo XIX pues nosotros fuimos un país federal y no es cierto lo que dicen que en la época en que fuimos federal fue que hubo más guerras porque somos un país centralista y desde la constitución del 86 lo que fuimos fue en guerra la guerra de los mil días tres años perdimos luego a Panamá y lo que hubo fue un derrame de sangre durante los 40 los años 50 y de ahí en adelante entonces no es cierto que este modelo ha garantizado la unidad nacional es más lo que hemos en el modelo centralista hemos perdido la mayor proporción de tierras que se ha podido perder entonces de aquí estamos hablando aquí tierras y maras inclusive territorial como está pasando en el debate este con San Andrés así que pues yo creo que sí hay muchas fórmulas y muchos modelos para aprender existe el mundo para aprender existen los países que lo han hecho bien ¿cierto? y los países que digamos lo han hecho bien son bastantes ¿no? el Colombia es uno de los países que lamentablemente desde el punto de vista del gobierno desde el punto de vista de la forma de Estado no lo ha hecho bien y eso es lo que está pasando entonces lo que tenemos es que reformar la forma de Estado que tenemos y obviamente cambiar los gobiernos y el problema no es el cambio de las personas sino de las estructuras políticas al final del régimen que es el que está aquí y pues a eso es que finalmente tenemos que apostar cuando hay gobiernos de este tipo a nivel territorial que ponen en cuestión el régimen ¿cierto? de veran el régimen a los ojos de la gente y dejan de ser aquellos que eran una especie de reyesuelos personajes que casi levitan ciudadanos comunes y corrientes a los que la gente le puede cuestionar y cuando la gente empieza a ver que tienen derechos iguales a los demás ¿sí? entonces es cuando hay la esperanza de que las cosas sean diferentes yo les agradezco mucho gracias a a Bélgica Bucelas gracias a la Casa de de Latinoamérica gracias a a Daniel Gilar al comité gracias por gracias a todos ustedes por haber compartido por estar aquí con nosotros y pues ojalá nos acompañen en estas luchas que estamos dando porque desde nuestra tierra Colombia cambia muchas gracias